Sí, nos quedamos ya sin ninguna chance de pelear por el segundo puesto, solo nos queda terminar lo más arriba posible y bueno, hay que ir a afrontar este último partido con eso y ya con vistas en lo que falta. Faltó, faltó un poco más para ponernos ahí arriba y pelear el campeonato, creo que fuimos competitivos, el equipo luchó, tuvo momentos buenos, momentos malos, pero fue a lo largo así como fue todo el campeonato también, a todos los equipos les costó, se vio hasta ahora que todos los equipos tuvieron su chance y bueno, la U que fue en un momento que arrancó mal, después fue escalando posiciones de a poco, de a poco cuando nadie pensaba que podía pelear el campeonato y hoy está puntero. No es fácil ser campeón, no es fácil crear un equipo que sea la campeón y acá se está en esa dirección, se está peleando campeonatos todos los años y también hay que darle un poco de, ¿cómo se puede decir? Un poco de optimismo también a esto, no todo es negativo, no todo es si no se sale campeón es malo, también podemos decir que el equipo tiene prácticamente la mitad de sus jugadores de inferiores y sigue siendo competitivo, entonces bueno, depende de cómo la queremos ver, vemos todo malo, todo bien. Yo creo que se puede mejorar, sí, todos queremos ser campeones, sí, pero no es fácil, no es fácil, no es fácil ser campeón y ya sabemos lo que nos costó hace un tiempo atrás.